La Pedals de Foc Como decía, fue la ruta primera y pionera dentro del sector del turismo de la bicicleta en nuestro país. Y con la Pedals de Foc podréis descubrir el Parque Nacional de Aguastortas, dando la vuelta a toda su periferia. A lo largo de 220 kilómetros atravesaréis las cuatro comarcas pirenaicas, como son la Val d'Aran, la Alta Ribagorza, el Pallar Lluzay y el Pallar Subirá. Sin lugar a dudas, una de las grandes rutas de pedales del mundo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!